La segunda corrida de toros de Ana comenzó igual que la primera. Sonó una trompeta. ¡Esta corrida es tan buena! ¡Este toro es famoso! ¿Un toro famoso? ¿Cómo es posible? Yo pensaba que los matadores harán a famoso, no a los toros. Ana, en España los toros son famosos. Los toros de las corridas son especiales. Son valientes. Más valientes que los toros animales. Nacieron especialmente para las corridas. En España nos encantan los toros. Aquí viene el matador. ¿Cómo se llama él? ¿Es famoso como Juan Cortés? Él se llama Luis Romero y no es tan famoso como Juan Cortés. Un toro lo cató. Es muy horrible. ¿Qué pasó? Pasó durante una corrida. El toro le pegó a Luis. Tuvo que pasar dos meses en el hospital. Y no pudo caminar por mucho tiempo. Tuvo que trabajar mucho para volver a torear. Este matador realmente es valiente. ¡Mira! Qué bonito es todo. Estos toros son muy buenos. Un corrida buena no es posible. ¿Qué? Nada. Bueno, Ana. ¿Qué te piensas? ¿Te gusta este espectáculo? No sé, Julio. A mí me parece terrible matar un toro para divertirse. Pero no matamos toros para divertirnos. Es un arte. Torear es un arte. Sí, un arte hermoso. Es una lucha para vivir. Sí, pero es tan cruel. No es tan cruel. Los toros tienen vidas buenas. Comen comida buena. Después de un tiempo, son fuertes. Son más fuertes y más valientes que otros animales. Son animales especiales. En la corrida demuestran su coraje. No son como otros toros que sirven para hamburguesas. Honramos el toro aquí. La corrida es un concepto de honor para el hombre y el toro. Esta corrida es tan buena y el matador es tan bueno. No puedo creer lo bueno que es el correro. No lo puedo creer. Este casi nunca pasa. Un indulto. ¿Qué es un indulto? Es cuando el matador no quiere matar al toro. El matador siempre mata al toro, ¿no? No. A veces, el toro tiene tanto coraje que el matador no lo quiere matar. ¡Estúbelo! El toro no va a morir. Este no pasa mucho. Tú tienes suerte que ver esta corrida. Vamos. Creo que es todo. ¿Te gustó la corrida? Sí, estuvo bien. Y estoy feliz porque el toro no murió. Sí, el toro tenía tanto coraje, no debía morir. Hola, me llamo Alessa y yo era Ana. Hola, me llamo Cristina y yo era Luis Romero y Julio. Hola, me llamo Alejandro. Yo era el toro. Hola, me llamo.